El Hector 30 en particular realiza operaciones itinerantes hacia territorio antártico, generando presencia principalmente en el puerto de entrada, que es nuestra base presidente Eduardo Frei Montal. Fue hace siete meses cuando el piloto Héctor Castro participó como protagonista en el video institucional de la Fuerza Aérea. No fue elegido al azar, más de 3.000 horas de vuelo hay en sus manos. Carlos, casado hace menos de dos meses, vive en este edificio de las Condes. Su conserje y asesora del hogar se despidió ayer de él y esta madrugada le escribió apenas escuchó del accidente. No hubo respuesta. La mamá me contestó el hermano Pablo y ahí me dijo que venían viajando de aquí que a Santiago, que no sabían nada. Y llamé a su señora, perdón, en la mañana también me dice, Claudilla me dice no sé nada de esto. Me dijo, cualquier cosa te avisamos. Y después por las noticias me enteré que dieron la lista, la nómina, que aparecían estos casos. Al igual que ella, la mayoría de los familiares y amigos de las 38 personas en el vuelo se enteraron del accidente por televisión. Durante toda la noche y madrugada fueron llegando desde distintos puntos de Chile hasta la base aérea Cerrillos. Nosotros estamos, estamos destrozados, destrozados. Hay hijos detrás, hay un chiquitito de cuatro años que no sabe lo que está pasando. A las 19 horas con 17 minutos de ayer, el Hércules C-130 debió tocar la base Antártica tal como lo había hecho decenas de veces el comandante Ítalo Medina, el piloto. Pero eso nunca ocurrió. Este registro corresponde a él en diciembre del 2017, realizando el mismo trayecto. Y esta entrevista fue hecha hace menos de tres meses. La ventaja que nosotros traigamos era, primero que todo, el conocimiento que teníamos en la aeronave. Por lo tanto, sabíamos exactamente lo que podíamos o no podíamos hacer. Los pasajeros se quedarían hasta el viernes, revisando el oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base en la Antártica. Hoy están desaparecidos. Entre ellos, tres altos oficiales del ejército. El teniente, coronel Oscar Saavedra, director de logística. El general de brigada, Daniel Ortiz. Y el coronel, Cristian Astorquiza. También, el ingeniero de vuelo de la FAT, Guillermo Figueroa, que en teoría no debía volar. Esa es la información que tenemos, que no estaba disponible para subirse ese vuelo. Y a última hora creo que lo llamaron y le informaron que tenía que subir al vuelo. ¿Él estaba en esa zona trabajando? Sí, sí, él trabajaba en ese tiempo. El sargento segundo, Guillermo Figueroa, tiene tres hijos. Ingeniero de vuelo, se embarcó en el grupo 10 de la FAT. El Guito, como lo conocen, habría subido a última hora. Uno nunca va a pensar en lo que pueda pasar, pero, bueno, ojalá, como le digo, lo único que tenemos nosotros es que lo puedan encontrar. La misma esperanza tiene la familia de los hermanos Luis y Jeremías Mancilla. Ambos viajaban por la FAT y, como casi todos, estaban acostumbrados a la ruta entre Punta Arenas y la base al fin del mundo. Por eso quizá nadie le temía ya al paso Drake y sus traiciones. Menos ahora, cuando casi es verano, cuando hay más luz para viajar y se supone llegar a la Antártica como nunca era más seguro.